Ok, 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 chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, como pueden ver en el titulo Hoy vamos a jugar Slendytubies en Roblox Porque me acabo de descargar este mapa y acabo de aparecer aquí Nos dice, welcome to a game mode para jugar Ok, bienvenido, coge un lugar para jugar, o sea, hay diferentes modes de juegos y ahí podemos ver a Pum muerto Y con la canción Es la canción de los Slendytubies, pero esta es otro tipo de canción ¿Qué me estás comentando? Pum, amigo, what, what the fuck, me estoy quemando, me estoy quemando, no, ayuda Entonces, hay diferentes modes de juego en Slendytubies Wow, 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 no, aquí está Dipsy, está Dipsy sin cabeza con toda la sangre ¿Y dónde está Lala entonces? ¿Lala debería estar por aquí? Si está Dipsy y Pum, faltaría Lala y Tinky Winky, ¿o no? A ver, a ver, quizás estén al otro lado del bosque Vamos a buscar a Lala, vamos a buscar a Pum, ¿dónde están chicos? ¿Dónde están? ¿No se ven? Pero miren, creo que yo en teoría también debería ser un Teletubie Somos el Teletubie blanco, what, la cara que tiene este personaje Esto me da muchísimo miedo, esto me da demasiado miedo Quiero mínimo 15.000 likes en este video para más Slendytubies 3 en el canal Y para más Roblox, porque tenemos que jugar más cositas suculentas Así que vayan dejando su like ahora mismo Yo no sé dónde, en qué mapa voy a jugar Creo que esto es de miedo, esto es de noche Intenta matar a Tinky Winky Ok, no, no, ese mapa no lo voy a jugar Hacer a tu amigo, hacer un amigo, ¿qué dices? Modo de supervivencia Construye algo y mata a Tinky Winky A ver, hay bastantes cosas Hay bastantes opciones de juego Y van entrando cada vez más gente El mapa es popular y entran muchos Slendytubies Voy a entrar aquí chicos porque toda la gente está entrando por aquí Ok, creo que entré o no Entré y dices, me quedé buggeado Pero creo que ahora está cargando A ver, a ver, estoy teletransportándome al Classic Die Mode No entiendo por qué se me había buggeado Pero vamos a aparecer en un nuevo modo de juego de Slendytubies en Roblox Estoy muy entusiasmado con esto Ya que me encanta el modo de juego de Slendytubies Y verlo en Roblox va a ser muy, pero... ¡No! ¡What the fuck no! Viene detrás, viene detrás Tinky Winky Pero viene muy rápido Como corro de Tinky Winky ¡No, no, no, no! Ya déjame Tinky Winky No, esto está muy difícil Y más encima es en el día Que hay que correr en el día Pero, ¿para dónde me puedo esconder chicos? Me va a encontrar sí o sí, me va a matar O sea, ya me encontró Pero no puedo correr ¡Ay! ¿Cómo se acerca tanto? No Tinky Winky, ya déjame Ya déjame en paz ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Quizás por acá, por acá atrás Por aquí, por aquí Ok Ok Ok, ya no está Ya no me sigue Ya no me sigue Tinky Winky chicos Creo que lo he perdido Genial Creo que lo he perdido Sí Lo hicimos bien Veo algo por ahí Así que supongo que ese será Una casa o algún refugio Continuaré avanzando Es que veo un refugio aquí Pero pensé que había más No, entonces solamente es este refugio De los Slendytubies Voy a subir Vamos a ver si es que me deja subir a esta cosa Necesito subir Eso, muy bien, muy bien De ir ¡Una tubipapilla! Pero puedo tomar ¡Me tomé la tubipapilla! ¡La encontré! Perfecto Tengo que estar encontrando entonces Las tubipapillas No ¿What? Me caí Acabo de entrar de nuevo Porque no me gustó el mapa No había más tubipapillas Y solamente estaba Tinky Winky Voy a entrar a este modo de versus Si es que me deja entrar Ok, sí Ahora sí me ha cargado perfectamente bien Classic versus mode En este supongo que tendremos que luchar Contra los Slendytubies Espero batallas épicas Quiero batallas épicas en Roblox De Slendy y Teletubies Eso va a ser lo más genial de la vida Dejen su like ahora mismo Tenemos que estar llegando a 15.000 likes Para que sigamos subiendo más juegos como estos A ver ¿Qué suena? Sea un Slendytubie o sea un jugador No, todos ellos se fueron a hacer Slendytubies Ok, yo voy a ser un jugador normal Pero en teoría tengo que luchar contra los Slendytubies Los otros personajes se eligieron Slendytubies Entonces yo tendría que luchar Contra muchas personas No sé qué hacer, Bumis ¿Qué es esto? A ver, ¿hay algo como botado aquí? No lo sé Es como un poste Ah, es un poste de luz ¿Pero por qué se cayó el poste de luz? Hay que caminar y tener mucho cuidado Con los Slendytubies ¿Es un Teletubie o es un Slendytubie? Ok, no sé si son Teletubies o Slendytubies, chicos Creo que son personas normal No, son Slendytubies ¡Ay, no! Me van a matar Me pueden matar Creo que no se da cuenta que me pueden matar Está interesante el mapa Está entretenido Pero la gente al parecer no me quieren matar A ver, le voy a ver la cara ¿Qué dices? Ese tipo llegó en auto Es Tinky Wink en un auto Pero qué No Me van a matar Pero qué fue eso ¿Por qué Tinky Wink anda en un auto? ¿Qué suena? Soy un Slendytubie ¿Por qué murió? Murió ese tipo automáticamente What? What, what, what Es Dipsy muerto Y camino muy rápido Porque, claro Como soy un Slendytubie Puedo caminar perfectamente bien ¿Y estas cajas las puedo mover? A ver, a ver, a ver Voy a intentar buscar una presa Soy un Slendytubie Y debo matar personas Busquemos Teletubies inocentes Para matar Cuidado Aquí se acaba el mapa Así que no sirve de nada ir ahí ¿Qué es esto? No Encontré a la muerta Y también con una Tupie papilla No, oh my gosh Oh my gosh Por aquí entonces En la orilla del río Debería O del mar Debería estar Tinky Winky Ok, aquí está este tipo Lo voy a matar Lo maté ¿Lo matamos o no? Sí, lo maté He destruido A un Teletubie en auto Ay, pobrecito Lo asusté Yo creo que le asusté al tipo Iba caminando lentamente En su autito Y de repente aparezco místicamente yo A asustar a todo el mundo Ojo, hay alguien ahí Hay alguien Lo atrapó, lo atrapó Lo atrapé Vamos Lo matamos No, no lo puedo matar Sí, lo maté Lo maté Era Tinky Winky en auto ¿Qué dices? Y no, como sale la sangre ¿Por qué? ¿Salió toda la sangre para allá? ¿Qué le pasa a la sangre de Dipsy? Hola Dipsy ¿Estás bien? Vamos, ahí salió otro Lo matamos Oh, es un Slendytubie Creo que también es un Slendytubie como yo No lo puedo matar Slendytubie, ¿cómo está? ¿Lo maté? Sí, lo maté En el modo Versus Lo puedo matar absolutamente a todos Pero como gritan Y van a reaparecer Ah, por aquí reaparecen Tengo que esperar Creo que hay un Tinky Winky ahí arriba ¿Ven ese Tinky Winky volador? ¿Pero qué me estás comentando? Tinky Winky vuela Ojo, ojo Aparece de nuevo el tipo en auto Lo mato Sí, lo maté Me da risa esto En serio No tiene mucha lógica Porque tengo que esperar aquí A que aparezcan las personas Y ya las mato No tiene más ciencia Así que voy a salir Voy a dejar morir Para salirme del mapa, creo yo E ir a otro modo de los Slendytubies Aquí en Roblox No sé cómo volver atrás, chicos Realmente ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Boomies? No lo sé Hola, amigo Teletubie ¿Cómo estás? Compañero ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volver atrás como yo? Estoy saltando encima de un Teletubie, chicos Wow Ah, ok Me está pidiendo un saludo Cas... 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 NNN Me está pidiendo un saludo Es un Teletubie que... Que me sigue Es un seguidor Un Teletubie me sigue, chicos Así que le mandamos saludo a Cas... NN Y a María también Me da miedo Me das miedo, Cas No te acerques a mí, maldito Teletubie Vamos a ir a noche Scariest No sé qué significa noche Scariest Pero vamos a cargar a ese mapa ahora mismo Slendytubies clásico Supongo que este será el primer mapa que todos juegan Y lo vamos a probar ahora mismo, Boomies Ojo, ojo Se escuchan cosas raras Todos los mapas son iguales O sea, entramos en todos los mods de juego Y son el mismo mapa, básicamente Pero hay que hacer cosas distintas Así que... No lo sé No veo a nadie Creo Es que está muy oscuro Cuando es muy oscuro Te da mucho miedo Ojo Veo algo encendido ahí Supongo que será una fogata Hay alguien que está intentando sobrevivir Voy a ir, voy a revisar ¿Por qué se...? ¿Es fuego? ¿O es una persona que está ahí? Vamos allá No ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡Es Nono! ¡Es Nono! ¿Qué hace Nono aquí? Se está quemando Con una tubipapilla ¿Por qué suena así? ¡No, no, no! ¡El fuego! Creo que se acaba de quemar Nono A ver, a ver Voy a continuar Y vamos a intentar buscar las tubipapillas Porque supongo que de eso va el juego Acabo de tomar una Entonces, a ver si es que hay más tubipapillas, chicos ¡Pobre Nono! Bueno, pobre Nono, no ¡Qué bueno que esté ardiendo ahí! Miren, cada vez arde más Pero ¡Ojo! Que hay otra cosa ardiendo Veo otra cosa Más allá Iluminada Voy a dirigirme a todos los lugares iluminados Incluso creo que allá hay otras luces No sé Veo muchas cosas extrañas Así que Me voy a dirigir hacia esa luz Y vamos a ver, boomies ¿Qué se esconderá? En el bosque de los Slendytubies En el juego clásico De Slendytubies de Roblox Vamos a saberlo a continuación Voy a mirar a los alrededores Cómo se quema, ¿no? No, miren ¡Ay, escucho gr... ¡Escucho gritos! ¡No! A ver, a ver ¿Qué hay aquí? ¡No! Aquí se está quemando po Pero bueno Tengo otra tubipapilla A ver si es que la tomo La he tomado, ¿no? Necesito tomar esta tubipapilla Por favor ¡Tapo muerto! ¡Les juro que hay gritos! ¡Escuchan esos gritos! ¿Qué carajos? ¡No! Es Tinky Winky Que está gritando Pero bueno Ya tomé ahora Así que sí Se tomó la tubipapilla ¡No! ¡Miren, ahí luces! Voy a ir allá porque luces Creo que hay alguien Es un tel... Es un tel... ¡Ay, no! Es Tinky Winky Que está siguiendo una persona Está Tinky Winky También aquí, chicos ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre, Dego! ¡Me trajeron a Tinky Winky! ¡No! ¡No! ¡Viene detrás! ¡Viene detrás! ¡Que se queme! ¡Lo voy a llegar al fuego! ¡Lo voy a llevar al fuego! ¡No! ¡No! ¡No puedo escapar! Cuando te sigue Tinky Winky Ya no puedes escapar Creo que murió el tipo que... ¡No estaba! ¡Ay, no! ¡Ahí viene Tinky Winky! ¡No, Dego! ¡Corre, corre, corre! A ver si podemos quemarlo En el fuego con... ¡No, no! Que se queme el maldito Slendy Tooby Por favor ¡No! ¡No! Y no lo está muriendo ahí Cada vez se quema más Cada vez se prende más el fuego A ver si se quema ¡Quémate! ¡Quémate! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Qué miedo de verdad! Es que en serio Me da mucho miedo el Tinky Winky La cara que tiene y todo eso Ahí hay dos personas corriendo Pero estos personajes Igual me dan miedo Las caras que tienen ¡Ah! Tinky Winky se quedó por allá Por el fuego Así que tendría que seguir realizando Ya tengo dos tubipapillas Pero creo que aquí debería estar Sí, aquí está Lala ¡Ah! Y Lala también tiene otra tubipapilla ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Qué suena! No lo sé Creo que no, no Que está explotando allá Pero acabo de tomar otra tubipapilla Tengo tres No sé si habrá más aquí en el bosque Debería haber otra De... Que no hemos visto ¿A quién no hemos visto? ¿A Po? No, a Po sí lo vimos A Tinky Winky también A Lala Y faltaría Dipsy Pero Dipsy estaba por aquí Entre el pasto Que estaba descuartizado ¡No! 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 ¿Pero de dónde salió? ¿De dónde carajo salió? Tinky Winky ¡Corre, Dego! ¡Corre! Ok, se quedó ahí abajo ¡Está ahí abajo! ¡No puede subir! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡Estúpido Dego! O sea, me lancé encima de Tinky Winky Si ya no podía subir ¡Qué menso que soy! ¡Qué menso que soy! Pero bueno, chicos Ese ha sido el mapa de Slendytubistress En Roblox Espero que les haya dado terror Un poco de terror es bueno para nuestro body Ya nos faltaba terror ¿Y qué dice? ¿Por qué este tipo se puso aquí su cara? Estos Teletubbies dan mucho miedo ¿Qué hace este tipo? ¡No! ¡Y me sigue de nuevo! Esto ya Se salió de control Winky Se salió de control Así que dejen su like Mínimo 15.000 likes Para más Roblox Y Slendytubis en el canal Síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!